No fue Julio Ponce, Lerú, Leonidas Vial, ni tampoco las corredoras de bolsa. Nuevamente fue Sebastián Piñera, el protagonista de la Comisión de Trabajo del Senado, que abordó el caso Cascadas. Tal como la semana pasada, las acciones que Piñera compró y vendió antes de llegar a la moneda, y que se desconoce si siguen o no en su fideicomiso ciego, siguen marcando pauta. Más aún cuando fue el propio mandatario, quien planteó el domingo que puede ser uno de los posibles perjudicados por el esquema que la SBS le atribuye al controlador de SQM. Y me gustaría saber si ustedes van a investigar o no van a investigar aquello. Nosotros no tenemos ningún rol en eso, es la Contraloría en términos de la relación patrimonial. Me queda claro que usted no lo ha investigado y que no se ha metido ahí y que... Porque no está vinculado con el tema que estamos investigando. El titular de la SBS aseguró que el mandatario no tiene cómo saber si fue afectado por las operaciones y que el monitoreo de su patrimonio es facultad de Contraloría, organismo que por el momento no tiene pensado intervenir, a menos que haya un requerimiento formal. El titular del fideicomiso, que es quien puso esos recursos financieros, no tiene que saber en qué están invertidas. Entonces sería bien paradójico que hubiese 15 millones de chilenos que supieran y uno que no supiera. Solo recordarles que el presidente Sebastián Piñera en forma voluntaria, sin obligatoriedad, constituyó un fideicomiso ciego, que eso sea aseo permanente mientras ha sido presidente de la República y que fiscalicen lo que quieran. Sin embargo, desde la nueva mayoría apuntan a que el mandatario sí tendría conocimiento de sus inversiones. Él parece ser que tiene información respecto a lo que ocurre con esos fondos, entendiendo que los fideicomisos deben ser ciegos. Entonces es complicado ser presidente y empresario y ver la política como una empresa. En el superintendente de Valores y Seguro ha sido súper claro. Las operaciones que se investigan hasta el momento no hay ninguna relación con el presidente de la República. Ninguna. Entonces, claro, vamos sumando información que finalmente termina desinformando a la ciudadanía. En la investigación del caso, la SBS está abocada a analizar los descargos que Ponce Leroux y los otros tres ejecutivos cuestionados presentaron la semana pasada. Rolf Pascholt, CNN Chile.